Galactus Fijo A raíz del éxito que tenía en su día Agentes de S.H.I.E.L.D., se plantearon varias series del estilo, ¿no? Por ejemplo, el spin-off de Bobby Morse, que era el de Mos Guante, ese tenía piloto y todo, pero nunca vio la luz. Y se planteó también una serie cómica, una sitcom, protagonizada por los New Warriors y entre ellas la chica ardilla era la que iba a ser el personaje principal, pero eso nunca llegó a salir. Y sobre los Offenders, que pregunta la senda del águila, ha habido noticias últimamente. Iban a ser los Offenders cuatro series, Howard el Pato, Modok, Dazler y Tigra... Y me estoy dejando uno. Bueno, y uno más, un personaje más. Y luego se iban a juntar en un crossover llamado Los Offenders, ¿vale? Iban a ser series animadas que se emiten en Hulu con un tono adulto, ¿vale? Han cancelado dos de ellas y siguen adelante, si no me equivoco, Modok y Tigra y Dazler, ¿vale? Tigra y Dazler no se sabe si se emitirá al final, pero la de Modok sí. O sea, se ha confirmado que siga adelante, que se va a hacer y que no va a ser una serie... O sea, va a ser animada, pero no animación... La animación de... Como lo de Elanojins Orange, o no sé si me explico. Como lo de Rebelión en la Granja, ese tipo de animación más plástica, ¿vale? Que va a ser ese tipo de animación la que va a hacer la peli de Modok, o sea, la serie de Modok. Y que el tipo que le pone la voz es el actor este que está gordito, que salen agentes de S.H.I.E.L. también, que hace de los tipos que son gemelos. Que hay como tres gemelos y que son agentes de S.H.I.E.L. todos ellos. No recuerdo el nombre del actor ahora, pero es él el que va a poner la voz a Modok. Y esa serie sigue adelante. Junto a Hellstorm es el único atisbo de lo que queda de Marvel TV, que como división ya ha desaparecido y se ha integrado completamente a Marvel Studios ahora que Kevin Feige se confirmó hace tres o cuatro meses. Es el dueño de todo Marvel, ¿vale? Es el que tiene control absoluto sobre todo Marvel. Entonces ahora todos Marvel Studios. Y de eso, de los productos de Marvel TV separados de... No separados, ¿vale? Siempre están dentro del UCM, pero como que no se hacen referencia tanto como antes, ¿vale? Por los conflictos internos entre sus presidentes. Aparte de agentes de S.H.I.E.L. que le queda una temporada antes de acabar, quedan la de Hellstorm, que parece que ha gustado a Kevin Feige, va a seguir adelante, y la de Modok. No se sabe si la de Tigra y Dazler se hará y el crossover que iban a ser todos juntos de Offenders, ese sí que parece que está completamente fuera. Ya sabéis que aparte de eso, Marvel TV también fue la responsable de hacer todo lo de Netflix. Daredevil es un personaje muy querido y no... Es así que están completamente fuera. Ojalá lo recupere Kevin Feige. Para integrarlo al UCM, pero esas sí que están completamente canceladas, como todo lo que ha hecho Marvel TV, que va a ser cancelado. Y dice la lantia de Zaita, Una peculiaridad. Había dos villanos pringados en la serie Super Hero Squad. Creo que se llamaban Modok y Pitpasta. Son villanos satíricos. Se los presentaba como satíricos aquí. Bueno, Pitpasta, te voy a decir la verdad, no sé quién es. No le conozco. Pero Modok es un villano potente de Marvel. Es un villano de verdad importante en los cómics. Y se le ha presentado como en esa serie y en la serie de Offenders, estas animadas, se le presenta como en un tono de broma. Y es un buen villano, la verdad. No sé, yo creo que plantearlo con ese exceso de humor a mí no me convence. Sobre todo cuando Marvel tiene personajes que sí que dan para hacerse con humor. La propia Chicardilla, Ant-Man, Spiderman, son personajes que te dan para hacer humor y que les queda bien. Bien hecho, ¿no? Sin ser absurdo. Pero Modok, Modok es un villano muy serio. Yo no lo veo para hacerlo así una serie animada. Igual luego la vemos si está graciosa y está chula. Pero yo no lo veo. ¡Suscríbete al canal!